Bueno, yo soy Luis Eduardo, yo vivo en el México de 2100 y vivo en un México justo donde todas las personas se ayudan unas a otras, donde tienen una idea de poseer progreso, donde todos salen adelante fácilmente ya que no existe corrupción, no existe inseguridad y todos tienen lo que necesitan.